Nos encontramos sobre la Borrón Esprieto en sus carriles ordinarios, la avenida Borrón Esprieto y la calle Dr. Raúl Calderón, Dr. Raúl Calderón, en esta colonia Sertoma, muy cerca del Hospital San José, donde hace unos momentos un trailer sin frenos que bajaba del paso del nivel que está ahí en Borrón Esprieto y Gonzalitos, pues impactó a por lo menos 10 vehículos, dejando unas 9 personas con lesiones menores, pero en los vehículos sí daños considerables. Es por eso que en el lugar se encuentran ya elementos de protección civil de la Cruz Roja y de la Secretaría de Vialidad de Monterrey, atendiendo este choque múltiple causado por un trailer que aparentemente se causó sin frenos al circular mientras bajaba del paso del nivel. Nivel que está en Borrón Esprieto y Gonzalitos, nos encontramos como mencionamos ya en la avenida Borrón Esprieto, donde los afectados pues ya están siendo atendidos por sus compañías aseguradoras para que atiendan sobre este accidente. En el lugar pues se encuentran aún pero ya a orillados los vehículos afectados, unos ya a bordo de las grúas para ser retirados de este sitio, donde al menos una media hora estuvo cerrado el tráfico a plena hora media pico, a plena hora pico, perdón, donde los problemas viales no se hicieron esperar. Ya los agentes de tránsito también levantan el reporte. Este es el trailer que presuntamente quedó sin frenos, un trailer que lleva un doble remolte, donde aún no se ha mencionado cuál es su carga. El cruce como mencionamos ya en la avenida Borrón Esprieto y la calle Doctor Raúl Calderón, aquí en la colonia Sertoma, muy cerca del Hospital San José. El trailero pues ya también fue identificado por los oficiales viales y atendido por personal de La Cruz Roja. Es este hombre que se encuentra en este sitio de gorra a un lado del trailer que manejaba, del cual él menciona que le falló el sistema de frenos. Ya la unidad de carga está siendo instalada en una grúa para poder ser remolcada hasta un corralón oficial. Ya los encargados ahí de la grúa trabajan en la unidad para poder levantarla y llevarla ya, trasladarla hacia el corralón oficial, donde quedará depositada hasta que los agentes de tránsito lo turnen hacia el Ministerio Público para arreglar todos los daños de los 10 vehículos afectados. La Cruz Roja y Protección Civil atendieron a por lo menos 9 personas que viajaban en estos vehículos afectados, pero todos se mencionó que resultaron con lesiones leves, es por lo que no requirieron ser trasladados a algún hospital. En cuanto a los daños, pues ya vimos apreciar en las imágenes que son daños considerables en estos vehículos que quedaron afectados por este accidente múltiple ocurrido, ya como dijimos en la avenida Morones Pietro y doctor Raúl Calderón en la colonia Sertoma. Es lo que sucede en este punto, ya los vehículos están orillados, es por eso que están las patrullas y ambulancias aún en este lugar, ya los vehículos están orillados, ya la circulación hacia el oriente de Morones Pietro ya ha sido liberada, solo dos carriles se encuentran afectados por las grúas y las unidades chocadas.